ahora vamos a ponerla el charger tiene que ser ese el cargador vamos a ver que tal tengo que desbloquear este me faltó vamos a ver vamos a ver vamos a ver la serie desbloqueada 4550 puntos vamos a ver bueno amigos hasta aquí llegamos con la serie dominator no olvides darle like compartanla y suscríbase con sus amigos y te van a ver a la estación de carreras esto es bastante fácil de desbloquear tenemos 5 metros desbloqueados y 3 medallas de oro por ahora hasta aquí tenemos bueno amigos nos vamos a ver no olvides darle like compartanla y suscríbase con sus amigos si ya están suscritos active la campanilla de la campanilla de la campanilla de notificaciones para más videos se despide diciéndoles ángel se despide ángel negro diciéndoles hasta entonces